En el tema de los últimos días, porque luego de conocerse la decisión de YPF y Petronas de instalar justamente la planta de gas natural licuado en nuestra provincia, queremos conocer un poquito más de qué se trata esto y en este sentido estamos aquí ya en el estudio con Patricio Soleimano, quien es investigador y docente de la Universidad Nacional de Río Negro. Así que, bueno, bienvenido y muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por invitarme acá a disposición. Bueno, hace dos días que se viene hablando mucho de este tema, bueno, por lo que implica, lo que significa y queremos entender un poquito más de qué se trata, ¿qué es el gas natural licuado? Bueno, la planta en sí lo que busca, o sea, técnicamente lo que va a pasar acá es que vos vas a agarrar gas, que es un hidrocarburo que se extrae de los pozos petroleros de Vaca Muerta, generalmente, o sea, de los pozos que están en Vaca Muerta, o sea, los pozos de gas de Vaca Muerta. Y ese hidrocarburo, como una estructura es carbono, hidrógenos, etcétera, etcétera, como es un hidrocarburo normal, pero está en gas, está en estado vacioso, o sea, a temperatura ambiente y atmósfera ambiental, está como un gas. Y el problema que uno tiene cuando un gas es que ocupa mucho espacio, o sea, el aire acá ocupa todo el espacio de este lugar. Si nosotros hay dos opciones, que esto lo dijeron en química en el secundario, para pasar de un estado de materia a otro. O sea, nosotros queremos pasar de gas, lo queremos pasar a algo líquido. Y las dos opciones es o aumentar la presión, o sea, aplastarnos en este ambiente, o bajarnos la temperatura lo suficiente como para que ese aire pase de un estado gaseoso a un estado líquido. Cuando estas moléculas son hidrocarburos, son generalmente más pesadas, el movimiento de esas moléculas en el gas debería ser más fácil o de comprimir o de llevarlo a un estado líquido, si queremos. Pero para lo que nosotros sacamos ahí de vaca muerta, necesitas una temperatura de menos 160. O sea, si uno criopreserva o transforma ese gas en líquido, necesita pasarlo de la temperatura ambiente a menos 160. Para poner un ejemplo, nuestra heladera está a 8 grados, nuestro freezer está a menos 30, y un ultra freezer, que lo llamamos nosotros en investigación, está a menos 50, menos 60, y son caros, y son muy difíciles, y muy ruidosos, y mucha energía requerís para bajar esa temperatura. Es muy, muy energéticamente costoso. Entonces hay que llevar este gas a menos 160. Y para eso necesitas una tecnología muy compleja, que está madura, que es viable, que existe, pero que no la tienen todos los países. Por eso nos asociamos a Petronas, que es una de las compañías top en este tipo de tecnología particular. Lo que está pasando es una cuestión de la ley general de los gases ordenada, que queremos pasar de algo que ocupa mucho espacio como un gas, a algo que ocupa 60 veces menos espacio, como un líquido, para este gas en particular, serían 60 veces menos espacio. Entonces hace que meterlo en un barco y transportarlo sea viable o económicamente rentable. Transportar 60 veces más cantidad de eso en ese barco que tenés. ¿Este proceso se estaría realizando en esta planta? ¿De qué manera? ¿Hay que construirla, por supuesto? ¿Debe requerir toda una infraestructura? Sí, a ver, el problema que tenemos es que no está claro el proyecto. Obviamente que no tenemos acceso al proyecto, no está hecho el sistema ambiental. Se eligió ayer el lugar. O sea, yo no he podido leer el proyecto, no sabría bien qué lo van a hacer. Lo que se lee es que en un principio va a haber un gasoducto. O sea, hoy por nosotros tenemos, está planificado hacer el oleoducto, Vaca Muerta Azul, que va a terminar en el mismo lugar, que se lleva petróleo nomás. Entonces es un gasoducto, que es el Néstor Kirchner, por ejemplo, que es con lo que se lleva gas. Para ponerlo ahí, transformarlo en líquido y exportarlo vía barco. Primero, se hace un gasoducto. Cuando se lleva ahí, lo que yo estuve leyendo es que primero va a haber barcos que hacen todo el proceso, uno o dos barcos que van a trabajar desde ese gasoducto, y que recién, en un horizonte 2030, va a estar esa fábrica produciendo gas natural lucrado en el territorio. Ahí necesitas técnicos, necesitas una cuestión de enfriamiento muy compleja, o sea, una planta tecnológicamente muy compleja. O sea, llevar algo a menos 160, cuando tu heladera, que es una tecnología de las más conocidas, llega a menos 30, parece que es cerquita, pero mientras más bajas, es cada vez más complejo bajar más la temperatura. O sea, llegar a menos 30 nos parece fácil, pero llegar a menos 100 ya no es tan fácil, y te faltan 60 todavía. O sea, es bastante compleja la tecnología en sí. Bien, entre estos pasos, bueno, recién decías lo del estudio de impacto ambiental. ¿Cómo se piensa? ¿Cómo se realiza esto? Lo pienso también porque, si bien hay muchas voces a favor, obviamente, y entendiendo que este proyecto es muy beneficioso para la provincia, tal vez hay otras voces que, bueno, hablan de esto, del impacto que va a tener, de las consecuencias que puede tener para el territorio. Bueno, no sé, hay muchas discusiones ahí, ¿no? O sea, el Golfo tiene sus particularidades ambientalmente, es una estructura muy interesante, es una parte de un ecosistema llamado Golfos Norpatagónicos, con sus características particulares, desde ballenas hasta fauna y cuestiones. Lo que pasa es que cualquier cosa que uno haga va a tener impacto. Cualquier puerto que uno haga va a tener impacto. O sea, el impacto va a estar acá o va a estar en Bahía Blanca. Bahía Blanca ya tiene sus impactos bastante desarrollados. Dragar Bahía Blanca yo creo que sería también un impacto bastante extremo. Para ser una cuestión histórica, ¿no? Vale, la empresa brasilera quiso sacar potasio, quiso sacar fertilizantes por el puerto de Bahía, y para eso había que dragarlo, y no se dragó. O sea, la mina no se hizo, ni la empresa hizo el puerto, ni no se dragó el puerto de Bahía, porque la licencia social no estaba. El Golfo tiene otras cuestiones. Tenemos el puerto de San Antonio, es un puerto profundo, que funciona para la fruta. ¿Qué es alguna de las características que planteaban? Bueno, la cuestión de profundidad es crítica, ¿no? O sea, ahí en el Golfo vos tenés la profundidad suficiente para que el barco más grande que hay hoy por hoy en el mercado entre en ese puerto. Hoy por hoy, para un barco en Bahía Blanca, entraría uno de mitad de tamaño. ¿Cómo digo? A ver, hoy por hoy en Bahía Blanca hay una monogoya que carga petróleo. No, pues está el pueblo petroquímico, etcétera, etcétera, y carga petróleo en Bahía Blanca. En Bahía Blanca pueden entrar barcos de un millón de barriles que carguen en Bahía Blanca. Un millón de barriles de petróleo entran en un barco de los que pueden entrar en Bahía Blanca. Hoy por hoy, la industria tiene barcos de hasta dos millones de barriles. Eso es el más grande que hay hoy por hoy en la industria petrolera. Dos millones de barriles. Esos pueden entrar y cargar petróleo en el Vaca Muerta Sur, por ejemplo. En el Golfo San Matías pueden entrar esos grandes barcos. Bahía está cubierto del viento. Lo que decía el intendente era que podían utilizar ese puerto 22% más del tiempo que en el Golfo. Es verdad, pero si vos cargas la mitad, el 22% pasa a ser poco incluso. Pero bueno, son detalles. En las cuestiones ambientales yo creo que hay que revisar cómo se va a llevar adelante el proyecto. Hay que ver el estudio de impacto ambiental. Eso obviamente no está hecho porque recién se eligió el lugar. Los estudios de impacto ambiental constan de varias partes. Una primera parte que es una línea de base. O sea, que es que hay. Porque si yo tengo todo esto, cuando me pongo a funcionar, todo esto tiene que seguir estando o no tiene que cambiar. Yo tengo que decir lo que hay primero. Sabemos que en el Golfo es un sistema oceanográfico muy particular. Una gran palangana, pensémoslo, con poco intercambio con el océano. Por eso vieron que a veces dicen que San Antonio tiene más temperatura, etc. La circulación de las corrientes dentro del Golfo tiene sus particularidades, se estructura con ciertas particularidades. Tiene hasta más sal que el mar afuera porque el sol evapora el agua y la sal queda adentro porque hay poca circulación con el afuera. Eso implica que cualquier impacto va a quedar adentro. Puede ser bueno, puede ser malo, dependiendo de cómo lo mires. Porque si queda adentro lo tenés que salvar. Si vos lo haces en el Atlántico, eso va a ir al mar. Y lo perdés y decís, se fue, chau. Pero claro, sigue ahí. El Atlántico también es un océano con su particularidad. Estamos muy cerca del Antártida, estamos muy cerca del Banco Google, de estructuras biodiversas muy interesantes en el Atlántico. Y también está la riqueza pesquera. Y en el Golfo, bueno, es eso, una gran palangana con poca circulación, que tiene mucha diversidad. Ballenas, tiburones, el caballito de mar, varias especies que son a revisar con una diversidad importante. Pero bueno, es un Golfo muy grande. O sea, San Antonio funciona. Hay que ver cómo funciona esta otra parte. Hay que ver qué es lo que pretenden. Ahí había una mina de hierro que obviamente también tuvo sus impactos en ese territorio. Así que nada, en relación al dispositivo de impacto ambiental, tendrán que hacerlo. La línea de base, tendrán que ver todo el proyecto, qué impactos va a generar o qué no va a generar. O sea, la segunda parte es cómo, qué va a ser el proyecto. Y la tercera parte del estudio de impacto ambiental es cómo vas a monitorear o cómo vas a amortiguar esos impactos que vos decís que vas a tener. Eso tiene que ser críticamente evaluado. Tienen que estar los técnicos y profesionales mirando bien ahí, que no se escape nada de importancia, obviamente. ¿Cómo se decide quiénes son los actores que están involucrados en todos estos distintos procesos? ¿Eso depende de la provincia? ¿Puede estar la universidad en juego? ¿Son las empresas? Legalmente, no. Digamos, la provincia tiene particularidades porque el estudio de impacto ambiental, la provincia puede pedir que las universidades lo revisen. Si es un estudio de impacto ambiental muy importante, puede pedir que las universidades lo revisen, cosa que es muy interesante. Eso es legal por ley. Pero el estudio de impacto ambiental, la obligación la tiene en todo lo que es legislación ambiental, la obligación la tiene el que está haciendo el proyecto. Cuando uno hace un proyecto, tiene que demostrar que no va a impactar. La legislación ambiental tiene una característica muy interesante que cuando vos matás a alguien, te tienen que demostrar que vos lo mataste en el Código Penal. O sea, el fiscal tiene que demostrar que vos sos culpable. Entonces, vos vas preso porque demostraron que fuiste culpable. Vos en la legislación ambiental se da vuelta la carga de la pena, entonces te dicen, no, no, vos me tenés que demostrar que no vas a hacer nada antes de haberlo hecho. La legislación ambiental es muy interesante eso. Entonces, el estudio de impacto ambiental lo que busca es eso, que vos tenés que demostrar que no vas a hacer nada. Entonces, corre todo por tu cuenta. Hasta quién contratás, cómo lo contratás y todo. Entonces, por ejemplo, en el estudio de Vaca Muerta Sur, contratar a una empresa de Mendoza, una empresa de Estados Unidos de Buenos Aires y una empresa peruana para hacer las diferentes partes del estudio de impacto ambiental, lo contrata YPF. Decide quién es la empresa, quién lo hace. Pero hay que recordar que si eso sale mal, la culpa es de la empresa como del Estado provincial. O sea, la culpa es compartida en los problemas ambientales, en las crisis ambientales o en las catástrofes ambientales. Si hay un estudio de impacto ambiental y eso explota y sale mal, el que lo aprobó también tiene parte de culpa compartida. Entonces, la culpa es de la empresa como del Estado provincial. Entonces, eso es una cuestión de la legislación ambiental, de cómo funcionan los estudios de impacto ambiental. Entonces, si algo sale mal acá, el que firmó por la empresa y el que firmó por el Estado provincial tendrían un problema. Bueno, y hablando de esto, del beneplácito que generó esto, ¿cuáles serían los beneficios que traería este megaproyecto aquí en nuestra provincia? Los obvios son los de siempre. Yo creo que hay un problema de trabajo muy grande. A mí me parece, estas cuestiones tan de megaproyecto, yo las pienso a una escala más geopolítica, donde necesitas dólares para desarrollarse, para pensar un país. Esa cuestión que parece a veces un versito, pero realmente la Argentina tiene problemas de dólares y hay un solo lugar que da dólares, que es el campo. Entonces, la energía pasa a ser un actor muy interesante en eso. Y a mí me parece que hay que, esto es una cuestión ideológica personal, 100%, hay que disputar ese lugar y no hay que dejar a un solo monopolio que tome las decisiones por la Argentina. Entonces, si ellos quieren vender, venden. Si no quieren vender, no venden. Y después uno está lleno de preguntas diciendo ¿y dónde hago? ¿y cómo salgo de esto? ¿y cómo pago la deuda? ¿cómo pago aquello? ¿cómo compro insumos para los hospitales? ¿cómo compro insumos para la ciencia? ¿cómo compro insumos para la ciencia? ¿qué son importados? ¿qué son en dólares? ¿cómo compro insumos para la producción? ¿cómo crece mi industria si no tengo dólares? Y los únicos que me están dando dólares son unos monos con navaja. Entonces, yo creo que hay que empezar a disputar eso y creo que la energía es uno de esos actores. Entonces, si vos tenés tu bandeja de productos muy grande y tenés que tener alguna enemistad con alguno de ellos, podés tenerlo. Si sos preso de uno solo de ellos, estás con problemas. Yo creo que es uno de los problemas de Argentina. Pero esa es mi visión geopolítica, territorial y de una cuestión de macroeconomía muy particular. Entonces, ese es uno de los beneficios. O sea, si nosotros vamos a la tecnología, vamos a la energía, que no solamente tiene que ser hidrocarburos, que yo creo que es un problema real. Acá lo que estamos haciendo, está claro, no estamos sacando carbono de abajo de la tierra y la estamos poniendo en la atmósfera. Y el cambio climático es un problema central. La energía, la eólica, la hidráulica, la solar, el hidrógeno verde, que fue central en un momento en esta provincia y que ya lo perdimos totalmente y que es un error. Entonces, nada, la energía tiene esa posibilidad de ser motor para pensar en la Argentina de otra manera, disputar algunos problemitas de otra manera. Así que, bueno, nada, todo eso. Y en este caso, posicionando a la provincia en este campo de discusión, ¿no? Eso es central, ¿no? O sea, esto también es una cosa. Yo ahora soy rionegrino, antes era platense, pero ahora hace 10 años soy rionegrino y yo veo que hay un problema muy grande en la Argentina que es que los unitarios ganaron y hace 200 años siguen ganando. Entonces, la ciudad de Buenos Aires es la ciudad con mayor ingreso per cápita de la Argentina, con un ingreso per cápita casi parecido al de Bruselas y eso es porque toda la riqueza se centra ahí. O sea, esto que yo creo también de vuelta, ¿no? Hay una cuestión de que la industria y las empresas están ahí, que sus CEOs están ahí, que sus abogados están ahí, que sus compras y gastos están ahí y en los territorios se va, ¿no? Algunas cuestiones. Entonces, a mí me sorprende que ITEC tenga el polo petroquímico o el desarrollo de ITEC esté en La Plata y a mil kilómetros de La Plata y Petróleo. Entonces, vos tenés a las personas que piensan cómo vamos a sacar petróleo a 1.500 kilómetros de donde están sacando petróleo. Entonces, Neuquén y Rionero tienen que pensar eso como son mis recursos naturales, ¿por qué no desarrollo mi industria, mi tecnología? ¿Por qué no desarrollo mi forma de ver el mundo? También es mío, ¿no? Porque después pasa como pasó en Chubut que el petróleo se acaba y ITEC quedó en La Plata. Entonces, detalles. Son cuestiones que yo creo que Rionero tiene que hacerse valer. Los recursos son de Rionero. Y eso tiene que quedar en más hospitales, más escuelas, mejor desarrollo, no depender de algunas ciudades o algunas industrias, mejor salud para los rionegrinos. Creo que es eso, obviamente. Pero hay que ver cómo se lleva todo adelante. Bien. Bueno, Patricio, queremos agradecerte mucho por estos minutos. Bueno, bueno, por empezar a pensar, ¿no? Esto que se habló tanto en estos dos días y, bueno, empezar a ver las distintas aristas que tiene este proyecto que ya está, parece que encaminado, ¿no? Sí, no sé. Yo creo que sí, digamos, hay que ver. Tendrán que lograr los concesos sociales, el diálogo, todo lo que sea necesario. O sea, me parece interesante que por lo menos la Argentina tenga estas discusiones, quiera desarrollar algunas cuestiones, la tecnología y las capacidades. Después que los territorios decidan también, ¿no? Bien. Bueno, muchísimas gracias, Patricio. No, por favor. Bueno, y de esta manera nos vamos a compartir un pequeño corte y en un ratito volvemos con más Encuentro Informativo.